El tren, la luz del tren. Clavio Guarnacha, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, don Nacho? ¿Bien? Acá estoy trabajando. Mire, acá hice un rollito, como ve. Ahora voy a explicar una cosita que hay que tener en cuenta. Yo hablo mucho del tema de la harina, ¿no? De no exagerar. Por el tema de que después no nos salgan duros o que se nos peguen en el paladar, ¿no es cierto? Sí. Eso lo expliqué antes y que tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, yo no pongo tanta harina en la mesada, sino que apenas un poquito, ¿sí? Apenas, mire, nada. Nada. Corto una porción de la masa, mire cómo es adentro. Ahí empiezo a estirar el rollito, tranquilo, ¿sí? Bien, así lo voy estirando. Por ejemplo, el tamaño, más o menos el grosor del gnocchi, que uno más o menos quiera. Tampoco minúsculos, pero bueno, que sea un tamaño normal, que todos conocemos, ¿no? Sí. Ahora. Ahí está bien, para mí está bien. ¿Sí? Para mí está bien. Muy bien. ¿Sabe cuál es el singular de gnocchi? Gnocchi es plural, ¿sabes? Sí, es gnocchi. En italiano, ¿no? Gnocchi. Es gnocchi, muy bien. Gnocchi es un gnocchi, ¿no? Bueno, es medio raro cómo explicarlo, pero gnocchi es en singular y gnocchi es plural, digo. Entonces, cuando uno en Italia no dice gnocchis, como decimos nosotros, sino que cuando dice gnocchi es que son muchos. Claro, gnocchi te traen cuatro platos. ¿Sí? Por eso vamos a comer gnocchi. Vamos a comer gnocchi, vamos a comer mucho. Claro, vamos a comer gnocchi. A ver. Si no, gnocchi es uno, ¿sí? Bueno, una vez que yo vio los corte... Estoy usando este aparatito que se llama Cornet, lo pueden usar con un cuchillo también, simplemente que esto es mucho más fácil. Los corté, los podemos dejar así, así como lo ven. Está divino. O sea, nada más que el corte. O lo que a mí me gusta hacer es darle un redondeo, así, para que nos queden medio redonditos. Y también existe la posibilidad, como todo gnocchi, ¿no? Que lo pasemos por el tenedor. Total. Entonces lo vamos pasando. ¿Y usted sabe para qué se hace esto de pasarlo por el tenedor? Para diferenciarlos unos de otros. A mí me gusta porque siempre tiene una respuesta, Nacho. Yo sé, yo sé, yo sé. Me encanta. A ver. Para que no se peguen. No, no necesariamente. Porque de esa manera, cuando uno los raya, primero que es algo típico del gnocchi, tenerlo así marcado, ¿no? Sí. Pero otra cosa es que la salsa se empiece a meter por esos endijitas, las músculas que le hacemos. Pañía mensal. Entonces, el gnocchi, en realidad, se embebe mucho más, se mete más la salsa por ahí y lo hace un poquito, digamos, más sabroso. Por así decirlo, ¿no? Pero si no lo hacemos, igual funciona, igual queda rico y con una rica salsa todo está muy bien. Nacho, bañado en salsa 4K. ¿Vamos a hacer otro rojito más? Bañado en 4K. De la salsa, de la salsa me gusta más la 4K. Bueno. La salsa 4K. Ahora, mire, una cosita más. Una cosita más les quiero decir. Sí. Yo lo voy acomodando acá, veo que yo no estoy usando harina, ¿no? Prácticamente. Una vez que los dejo ahí, ahí sí les puedo poner un poquito de harina acá, por encima, así como para que no se me vayan pegando entre ellos. Así, nada más. ¿O sabe que le puedo poner? No. Si no es harina, yo sé que usted va a decir qué. Yo sé que usted va a decir qué. Pimienta. ¿Qué le pondría a usted? ¿Eh? Un huevo frito. Tabasco. No, acá en la mesada, para que no se nos pegue Tabasco. ¿Yoli de nudo? No. ¿Seguro que no? ¿Cómo yoli de nudo? Hablando de eso, al ruso, ¿le gustan los gnocchis estos? Pará, pará. ¿Tenés patitas de pollo en el freezer? A ver. Con 10, 2 estoy. Con mayonesa. Lo pescado. ¿Sabe que sí? ¿Sabe que sí tengo? A mí el gnocco. No le gusta. Ah, me cortó. El gnocco. Y un plato de gnocchis me encantan. Ahora, no sé si con remolacha. Qué cosa difícil. Por favor. Claudio, ¿qué vamos a hacer en un ratito? Con el tuyo, que me van a llamar, seguramente. ¿Qué va hablando? ¿Qué va a hablar de eso? ¿Qué va a hablar de eso? Ok. Ahí estamos viendo, entonces, cómo están quedando los gnocchis de calabaza. De remolacha, cuando regresemos, armamos la salsa, hablamos de educación física. ¿Qué va a hablar de eso? ¡Gracias!